Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de Samuel capítulo 4, versos 1 al 11 Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel y los israelitas salieron a su encuentro Acamparon cerca de Ebenezer y los filisteos en Afec Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron cuatro mil bajas El ejército se retiró al campamento y los ancianos se preguntaban ¿Por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Siló el arca de la alianza del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos Mandaron traer de Siló el arca del Señor de los ejércitos que se sienta sobre los querubines Los dos hijos de Elí, Jofní y Pinjás acompañaron el arca Al entrar el arca de la alianza en el campamento Todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra Cuando los filisteos oyeron el griterío se preguntaron ¿Qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento Entonces los filisteos se atemorizaron Decían Sus dioses han venido al campamento Pobres de nosotros Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas Cobren ánimo filisteos Y sean hombres No sea que tengamos que servir a los israelitas Como ellos nos han servido a nosotros Luchemos como los hombres Los filisteos lucharon E Israel fue derrotado Todos los israelitas huyeron a sus tiendas Fue una derrota desastrosa En la que Israel perdió treinta mil soldados El arca de Dios fue capturada Y murieron Jofni y Pinjas Los dos hijos de Elí Palabra de Dios Te alabamos Señor En esta lectura del primer libro de Samuel Como que nos desconcertamos un poco ¿Qué pasó allí? ¿Por qué perdieron los israelitas? Pero hay algo importante Es tomar la lección para nuestra vida A veces Dios permite una derrota Una dificultad en su vida En mi vida Un bajón Un desconcierto ¿Para qué? Para que nosotros nos detengamos No para pelear por lo que nos ha sucedido Sino para decirle a Dios Señor Aquí estoy para hacer tu voluntad Señor Yo sé que después de la cruz Viene la luz Señor Hágase tu voluntad Y yo sé Señor Que después del sufrimiento Tú nos vas a dar muchos regalos Así que pongámonos en manos de Dios Y no nos desanimemos Si estamos viviendo alguna dificultad Porque Dios nos está instruyendo Amén